La primera oleada se han ido como 400 trabajadores en salud, es muchísimo. Y se han ido a departamentos hermanos, o sea, Potosí, que ha ofrecido el doble de la remuneración salaria que Chiquisaca estaba ofreciendo. Y ahora están volviendo a fugar especialistas, muchos colegas, y yo estoy firmando las transferencias que me da pena, trato de convencerles de que se queden, pero aquí el salario, la remuneración es incierta. Segundo, es la mitad de lo que ofrecen otras departamentales, e inclusive están prometiéndoles procesos de institucionalización, que acá lo vemos muy lejos. En la segunda oleada ya hemos visto que hay menos, porque ya no hay. Estamos viendo que un 20% ya ha fugado, y estamos hablando de especialistas que han llegado inclusive del exterior, y que tienen obviamente la sapiencia para poder colaborarnos aquí en las terapias que hace falta, pero lamentablemente están optando por irse a otros departamentos por obviamente mejores condiciones.